Vale, a ver Ay, 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 a ver que pasa Meto contexto Decalisto Protocol En Steam Mayormente negativo Con de nubo Vale Cuando vi que tenía de nubo dije Lo más probable Es que sea por eso Por lo que es mayormente negativo No solamente Pasa eso Vale, sino que En gráficas 490 Dan tirones En 380 Da tirones En 360 da tirones Y dije, vale A lo mejor se ha preparado Para gráficas AMD En unas 6800 Da tirones Nosotros Nos lo vamos a meter Entre pecho y espalda En alto Con una 6600 Es jugable Vamos a ver Cómo de jugable No sé si Está configurado bien El audio y tal Eso lo vamos viendo Durante el directo Aprovecho para decir Recordar todos los días En Twitch Que siempre se me olvida decirlo Para el resubido De YouTube Tenéis el link En la descripción Si lo estáis viendo Por ahí Os quiero Mucho Dicho esto Vamos dándole Vamos dándole ya De una Sin vaselina Ni nada A ver Estoy preparando aquí Un Tata 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 Vale Ya ha salido El stream elements Ya podemos iniciar Amadarle Nueva experiencia Eh Fácil Normal O difícil Vamos a jugarlo En normal ¿No? Sería lo suyo A quitarme Este Este botón Para que mi mano Pueda Estar Segundo ¿Dónde está En la pena En la pena Visible Es literalmente Apenas Visible O sea Literalmente Esto es cosa De mi pantalla ¿Verdad? A ver Sí Era cosa De mi pantalla Es que aquí Empiezo Empiezo a verlo Yo A ver Voy a guiarme Según El directo Vale Aquí Aquí Empecéis a verlo Vosotros ¿No? Sí Aquí Empecéis a verlo Vosotros Se escucha todo bien Se ve todo bien Vamos a ver Hola ¿Se ha regulado? Vamos a ver Vamos a ver Si dentro Del propio juego ¿Vale? Ya jugando Pasa esto Eso es lo que nos interesa Saber Vamos a ver Imágenes impactantes de Europa Un despiadado ataque del grupo terrorista vía exterior Dirigidos por la famosa Dani Nakamura Suficiente Un trabajo Control del hangar de Calisto ACJ Ucaronte Ha abandonado el perímetro Recibido control del hangar Poniendo rumbo a la estación Europa ¿Te vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Está bien Es nuestro último viaje No vamos a volver a hablar del tema Entonces ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida Bueno, supongo que lo tienes todo pensado Supongo Venga, colega ¿Qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá De Calisto a Europa ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max Se toman la seguridad muy en serio ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector Tenemos una luz amarilla en la bodega No será nada Bueno, habrá que comprobarlo No deberías preocuparte tanto ¿Sabes? Vivirás mal tiempo Los sensores de babor y estribor dan error Ve a comprobarlos Vale Ya voy Ya voy Vamos a quitar El Bloom Hay un Bloom No sé si te das cuenta No se puede cambiar el Bloom desde aquí Fuck Si te das cuenta Al hacer esto Se es muy de consola Uy ¿Te mueres o qué? Vale Hostia Oh, no Esto es Full de space esto Tú Uy 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 Ehm ¿Qué pasa? No llamar la atención y mantener la boca cerrada Vale ¿Un baño? No llamar la atención y mantener la boca cerrada Con la E Será mejor que merezca la pena Debería comprobar el resto de la nave No soy el único que se lo espera, ¿verdad? Vale Todo bien por aquí Voy a ver al otro lado Max, tenemos problemas ¿Qué pasa? Nos han abordado Mierda ¿La vía exterior? Sí, supongo Muy bien, vuelve aquí cagándole Ten cuidado, podrían estar en cualquier sitio Bueno, acabamos de empezarlo Pero ya hemos visto algún bajón Ya hemos visto algún bajón Como ese Es al guardar A ver, ¿cómo se...? ¿Vale? Hostia Registrad la bodega Tiene que estar por aquí El campo de inhibición sigue funcionando No por mucho tiempo No es normal ¿Qué andan buscando? Yo qué sé ¿Veis algo? Todavía no Se nos acaba el tiempo Es normal En juegos de 2012 Se dirigen hacia el puente Déjame entrar Lo que haga falta Pero esto no es normal ¿Vale? Está haciéndolo ¿Qué está haciendo? Alerta Reguladores de miseria desactivados ¡La gran cantidad del satélite nos atrae! ¡Nos está arrastrando! ¡Vale! ¡La gran cantidad del satélite nos atrae! 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 de emergencia. Negativo, CJ Ucaronte, no está autorizado a regresar. Lo siento, pero no tengo elección. Estamos demasiado rápido. Sube la antigravitación. Ya está al máximo. No lo vamos a lograr. Claro que sí. Cuidado. Agárrate. Prepárate para el impacto. Está como se supone que puedo jugarlo, que es en alto. No había de qué preocuparse. Max, Max, Max. Aguanta, amigo, ya voy. Hey, hey, Jacob. Jacob. Hola. ¿Por qué no escuchas nunca? Señal de vida detectada. Siguiendo búsqueda. Seguridad de Ferro Negro. ¿Eres el piloto? Sí. ¿Y él? Ha muerto. Solo necesitaremos una. Venga. Vamos a sacarte de aquí. Según el manifiesto, estabais sacando carga de la caja. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores térmicos activados. Es la primera nave que pierdo. Nos abordó. ¡Suéltame! Señor. Es ella. Enfría esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. Señor. Sí, señor. Como usted diga. Cógelo ahí también. Yo no he hecho nada. Si escucháis algo mal, avisadlo con tiempo, por favor. Aviso desde ya. Que no es... Si hay que subir voces o sonidos o algo, avisad. Epidemia. ¿Qué cojones estás mirando? Silencio. Ya es tarde para esta mierda. Bien. Los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha. Ha habido un error. Me llamo Jacob Lee. No soy un recluso. Eres el recluso. 532 barra 521. Y te dirigirás a mí como Capitán Fernández. No. Soy solo un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. Fue ella. Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah. Oh, si antes lo digo... Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Pasa con todos. O sea, ya me he informado. Pasa con todo. Da igual que lo pongamos en medio. Solamente lo vamos a ver peor, pero va a seguir pasando. Soy el alcaide Cole. Y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre irá a escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierro? ¿Por qué coño? Para cualquiera que esté ahí fuera. Tú. Ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. No. Así que sea lo que sea a lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¿Cuánto te llanta ha muerto? Tienes que olvidarla. Tienes que olvidarla. Agárrala. Vamos. ¡No! ¡Ey! ¡Para! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No puede! ¡No! Recluso 532-521 Soy la doctora Caitlin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del código penal de la CJU se le colocará un dispositivo... Pero doctora, no está en el sistema. No sabemos si sobrevivirá. ¡Usted prepara el dispositivo! ¡Ese dispositivo! ¡No, no! ¡Se supone que esto es... ¡Para! 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 ¡No! 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 Una muy buena forma de saber lo que va a ser el objeto de cura. ¡Una muy buena forma de enseñarlo, eh! ¡Fuera coñas! ¡Fuera coñas! ¡Sí! ¡Vale! ¡Uhi! 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 Ok Es que es mal esta acción Yo te dije como en Death Pace 3 Yo no he dicho en ningún momento que no fuese a ver Screamer Ok, ahí están los bichos Seguramente Hola, ¿me vas a hacer un salto? Hola, ¿me vas a hacer un salto? ¿Ven? Aquí abajo, piloto, piloto, ven aquí, ven, ven Colega, ¿qué cojones está pasando? No sé qué está pasando, mi nave es estrella Me meten aquí dentro, me despierto en medio de esto Oye, mira, mira, tío, tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí, conozco este sitio Tengo un plan para escapar Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente Podrás abrir mi celda Me llamo Elias, por cierto Jacob No lo pierdas, Jacob Podría salvarte la vida Y no me dejes colgado ¡Gracias! Vale Ya, eso es lo que me está preocupando De eso ya depende O sea, depende más de eso Si al final le hice serie de verdad o no Que cuando voy andando Hola Hostia Vale No voy a esperar más Hostia Y aquí ya están los bichos Puta Vale Quería ver la ejecución Hostia, que guapa la ejecución Vale ¿Hay que matar al bicho? Lo digo porque A ver, laguea un poco Un poco mucho Vamos a intentarlo otra vez Ecco aquí el otro No 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 ¿Y ahora? Vale ¡Puta! Sí, estás decente Esquivar ataques cuerpo a cuerpo Mantén pulsado las teclas A o D Antes de que el enemigo ataque para esquivar No hay una ventana de tiempo específica Solo hay que mantener pulsado A o D Para esquivar una serie de ataques cuerpo a cuerpo Mantén pulsado la tecla A Y continuación pasa a mantener pulsado la tecla D Antes de que el enemigo ataque alternando entre las teclas A y D Nunca esquivar